Bonsa Indio Bonsa Indio Bonsa Indio Bonsa Indio Sin pala que mue mue Que sin la cuna sabe Sal a que mue mue Bonsa Indio 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 Oye, yo sé que eso son cuerdos, esa melodía, Tomás. Mala maña, tú tienes mala maña. Pero ya tu pará, hermano, como si te trago a moler. Mala maña, tú tienes mala maña. Un paquitín mamá, un paquitín papá. Vamos a la primaosa. Mala maña, tú tienes mala maña. 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 Yo sé. Tú tienes mala maña. Tú tienes mala maña. Tú tienes mala maña. Son maña de magaña, porque yo... Tú tienes mala maña. Yo sé que tú sabes que yo sé. Tú tienes mala maña Tú tienes mala maña Niña, tú no me engañas Tú tienes mala maña 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 Tú tienes mala mania Pero tú tienes mala mania Niña a mí tú no me engañas Voy pa' calle los huesos yo me voy a guarachar Tú tienes mala mania Pa' calle los huesos yo me voy a limpiar Tú tienes mala mania 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 Gracias por ver el video.